Bien, clase de movimiento, las clases de movimiento, así es muy sencillo esto, darse cuenta que ejecutan las articulaciones diatróxicas, léalo en el texto, está clarísimo, y le da un ejemplo cuando es un movimiento de deslizamiento, tiene que haber superficies planas para que una desresbale sobre la otra, y buscan un ejemplo. De rotación, tiene que haber de algún lado una cabeza, de otro lado una cavidad, y que el extremo de ese miembro más o menos rote su propio eje, rotación parcial. Circonducción, también está representada por cabeza y cavidad, circonducción se refiere, no es lo mismo que rotación, a cuando el extremo de un miembro pone un círculo o un semicírculo, eso es circonducción, no es lo mismo que rotación, pero la misma articulación ejecuta las dos clases de movimiento. Adupción, ustedes imaginen pararse firmes con los extremos de los miembros inferiores juntos, eso es adupción. Acercar los extremos de los miembros a la línea longitudinal media. Adupción es lo contrario, pónganse en discreción, separen los miembros de la línea media y eso es adupción. Pronación se utilizan poco menos, pero hay que también entenderlo, que pronación es cuando la parte dorsal del cuerpo del animal o la parte anterior de los miembros miran hacia arriba. Y supinación, un poco lo contrario, es cuando la parte ventral del cuerpo o la cara palmar o plantar de los miembros miran hacia arriba. Eso es supinación. Luego, vamos a describir las articulaciones de cualquier animal y resulta que solamente hay 31 articulaciones diferentes. Pueden el número ser más, pero repetidas. Diferentes, distintas, son solamente 31 y en cualquier animal, mamífero superior. Y vamos a ir nombrándolos de acuerdo a, en orden a la clasificación del esqueleto axil, apendicular. Y ven ustedes aquí, entonces, las articulaciones de la calavera, de la cabeza, de la calavera, de la columna vertebral, que fue lo que a continuación se explicó, las costillas, el esternón. Esas cuatro primeras cosas marcan el esqueleto axil, conformada por la calavera, la columna, las costillas y el esternón. Y entre todas las uniones de huesos hay articulaciones de las tres clases. Hay sinatrosis, hay anfiatrosis y hay diatrosis. Las articulaciones más importantes que valen la pena, que todos mejor lo aprendamos, son las articulaciones de los miembros torácicos. Van a ver que hay en la lista cuántas articulaciones distintas hay en el miembro torácico y cuántas articulaciones distintas hay en el miembro perviano. Ustedes han hecho tarea de los huesos que forman el miembro torácico y de los huesos que forman el miembro perviano. Ahora vamos a describir, a recordar los huesos en orden y a describir las articulaciones, por supuesto, será más fácil. Van a hacer ustedes una tarea que se refiera a cómo pueden ustedes resumir una descripción de una articulación. Y yo no me voy a dar el tiempo, pero si ustedes gustan llamarme para poder informarse. Pero bueno, ahí están como un cuestionario, 11 preguntas. Que ustedes deben buscar responderla a la articulación que les toque. Y si no les toca, lo mismo. Esa es la forma de describir una articulación. Bueno, rellenando todas estas preguntas. Si la pregunta no tiene respuesta, pues necesariamente deben ponerle no, no hay esa parte. Pero si es completita una articulación diatónsica, es necesario responder a las 11 preguntas. No habla en forma de cuestionario, de preguntas y respuestas. Si no, es que, ¿cómo puedo yo lograr describir una articulación en forma secuencial? Tomando en cuenta esta interrogante y en ese orden, en forma lógica, ustedes en un párrafo lo pueden hacer. Ahí dice, por ejemplo, al final, desarrollar en forma resumida, pero ordenada, las articulaciones del esqueleto de las 31, que luego a continuación les voy a mencionar. Ahí están las articulaciones distintas y en orden, desde la calavera, la columna, las costillas, los miembros del esterno, los miembros anteriores y posteriores. En la calavera no hay más que estas tres articulaciones distintas. La mayoría son fijas, están dentro de la clases de la sinostrosis y ahí van a encontrar suturas, sincontrosis, sinostrosis, perdón. Ahí van a encontrar las suturas armónicas, cerratas y escamosas. Veanlo, fácil es esto, no tiene mayor importancia, simplemente nombrarlas y describirlas de una manera sencilla. La segunda lo llaman temporomandibular, hecha entre el temporal, de alguna parte temporal con alguna parte de la mandíbula. Se conjugan los nombres de los huesos y se llama la temporomandibular, se mueve, entonces hay que describirlo mejor. Y la temporomandibular, la segunda es una diartrosis y la tercera es una anfiatrosis. Entonces, miren, en la calavera hay sinatrosis, hay diartrosis y hay anfiatrosis. En el detalle podrán verificar y confirmar que esto es así. Hay solamente tres clases distintas en la calavera de cualquier animal. Ahora bien, entre la columna vertebral hay dos, cuatro, seis articulaciones diferentes. La primera, la cuatro, con el orden correlativo, la llamada atalanta occipital. Entre la primera cervical y el occipital, para unir con la calavera. La primera, la cinco, la atalanta acsoidea, la primera con la segunda cervical. Las intervertebrales, entre vértebras, desde la tercera vértebra cervical hasta la última torácica, reciben el nombre, hasta la última lumbar, reciben el nombre de intervertebrales, entre vértebras. Pero ahí van a tener, a quien le toque y a todos, a ver que se dividen en dos distintas, las intervertebrales, en las llamadas intercentrales y en las llamadas interneurales. Ya ustedes estudiarán y verán a qué se refiere esta subdivisión. Siete, las articulaciones intertransversas. Van a encontrar en las últimas vértebras lumbares, solamente ahí en la región lumbar y entre las últimas. Las vértebras sacras, en la unión de las vértebras de la región sacra, que como han visto, ustedes están formadas por un número diferente entre especies, pero todas están fusionadas. Entonces, forman articulaciones distintas a las anteriores. Y las articulaciones coccygeas son las que están formando las vértebras, el número que sea, de la cola, de las vértebras de la cola. Se llamarán articulaciones coccygeas. Entre la columna vertebral y las costillas con las cuales se unen, hay estas dos articulaciones. La llamada articulación entre la columna vertebral y las costillas. Costo vertebral. Costo vertebral. Entre costilla y columna. Y ahí distinguimos dos. Las costos centrales y las costos transversas. Van a ver que una vértebra con otra se unen por dos partes distintas y se mueven diferentes y ligamentos son diferentes y todos diferentes. Luego están las articulaciones. Entonces, mire, sigamos con las costillas, con el número 12. Las articulaciones hechas entre el extremo distal de la costilla con sus cartílagos. Y serán las articulaciones llamadas costocondrales. 12. Las 13 corresponden a las articulaciones intercondrales. Entre cartílagos costales de las costillas eternales. 14. Articulaciones chondroesternales. Entre cartílagos costales. De las costillas. Con el esternón. Al cual terminan por un hice. Y 15. Las articulaciones interesternales. Entre el esternón. El esternón madre de ustedes. Que está formado por pedacitos de hueso. Unidos por un fibrocartílagos. Entonces, esas también son articulaciones. Y por eso se llaman interesternales. Entre ellas. Entre los huesitos que forman parte de este hueso esternón. Y ya van 15. Articulaciones del miembro torácico. Son, mire, prácticamente 4. La primera no entra. No está con un número. Pero sepan que los miembros torácicos no se unen al reto del queleto. Y si la unión está hecha a través de un músculo. De un paquete muscular. Se va a llamar cisarcosis. Pueden explicarlo. Pero no es una articulación. Por eso no está con un número correlativo. 16. La primera articulación del miembro torácico. Vamos a mencionar de proximal a distal. Ya saben que es esto. La primera es la escápula humeral. Entre la escápula con el húmero. Le sigue 17. La articulación húmero radiocubital. Tres huesos. Le sigue la articulación radiocubital. En el antebrazo. En el antebrazo radiocubital. Y la 19. La llamada radiocarpometacarpiana. Que se subdivide en tres. Radiocarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana. 20. Articulaciones intermetacarpianas entre metacarpos. Articulaciones metacarpos, falangicas, sesamoideas. Entre el metacarpos, la primera falange y los sesamoidos proximales. La 22. Articulación interfalangica proximal. Entre la primera y la segunda falange. Y la tercera última. La articulación interfalangica distal. Entre la segunda y la tercera falange. ¿Cuántas articulaciones distintas hay? Cuatro y cuatro, ocho. No hay más articulaciones del miembro anterior de cualquier animal. Del mismo modo están los miembro posteriores. Y que están en este orden también de proximal a distal. Sigamos el orden correlativo 24. La articulación sacroiliaca. Entre el sacro y el ilio. 25. Cosa femoral. Entre una parte del hueso coxal con la cabeza y el fémur. 26. Fémur o tibio rotuliano. Tres huesos. Fémur, tibia, más rótula. 27. Tibio peronea. Tibio entre la tibia y el peroneo del mismo segmento de la piel. 28. Tibio tarso metatarsiana. Entre la tibia, el tarso y los metatarsianos. Y ahí también, como en el mismo anterior, se se divide en tres. En la llamada tibio tarciana, intertarsiana y tarso metatarsiana. Cada una tiene sus particularidades. Pero habrá que, de alguna manera, describirlo en conjunto y hacer un detalle de cada una de ellas. 29. Metacarpo apalángica sesamoidea. Entre el metacarpo, la primera apalángica, y los sesamidos proximales. Y de estas tres últimas son idénticas a las del miembro anterior. Solamente le cambiamos el término de metacarpo por metatarso. Y luego la 30. Interfalángica aproximal, entre la primera y segunda apalángica del miembro posterior. Y la interfalángica distal, entre la segunda y la tercera apalángica. Ahí está el práctico. Describir de forma ordenada cada una de estas articulaciones. Para el efecto, serán distribuidos de acuerdo a la lista oficial de los alumnos que estén presentes al finalizar la clase. Depende del número de presentes. Los trabajos estos serán distribuidos. Y después se hará la presentación. Ya se verá cómo para su corrección correspondiente. Ustedes pueden intercambiar estas articulaciones para que todo tenga.